Policiano se aljado propicio, coronó nuestros votos y anhelo Es ya libre, ya libre este suelo, ya cesó su servil condición Al estruendo marcial que ayer fuera, y al clamor de la guerra horroroso Siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión Siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión De la patria el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos Y en sus aras de nuevo curemos Morir antes que esclavos fifir Morir antes que esclavos fifir Morir antes que esclavos fifir